Las dos de la tarde con 29 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, tres de la tarde con 29, tiempo de Tulum, Quintana Roo, y le agradezco mucho que esté con nosotros en la línea, Miguel Torruco, el secretario de turismo de nuestro país. Querido Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludarte, Paco, aquí estamos desde Valquirico, en Tlaxcala, en un gran evento. Te saludo con afecto y a toda tu audiencia. Igualmente, gracias, Miguel. Miguel, pues cuéntanos, ¿qué es ese evento? ¿Qué es esto de Reinos de México? Cuéntanos todo el chisme, Miguel. Pues se puso en marcha ya el nuevo programa de Reinos de México. Estamos trabajando muy de la mano con los inversionistas, con Adolfo Blanca y con todo su equipo. Este es un caso de éxito, Valquirico. Es un grupo de muy talentosos empresarios que iniciaron un desarrollo, pero temático, sobre un pueblo de la Toscana, allá en Italia. Y pues hoy en día generan 10 mil empleos directos e indirectos, y pues ya tienen ingresos superiores a los 80 millones de pesos en forma mensual, y que pues los logramos convencer de iniciar otras... ...emprender ahora en otros estados. Y pues Baja California será la segunda parte donde se haga en esta ocasión un poblado, pero del sur de Italia, de Assasis del Valle. De esa forma, pues se va a generar mucho empleo, y como lo ha estado diciendo el presidente, lo importante es el tipo de actividades que sean sustentables, que beneficien a la población local, que sean autofinanciables y que se preserve el medio ambiente. Y estos empresarios siempre cumplen con estos preceptos, y los estamos apoyando mucho. Está aquí presente la gobernadora del estado, no solamente de Tlaxcala, Lorena, sino María del Pilar, allá de Baja California. Muy contentos porque ya se dio a conocer el siguiente gran desarrollo. Y les estoy diciendo que pues ya pensemos en el tercero, y todavía dan para Amazon un grupo muy entusiasta de empresarios. Y está presente el embajador de Italia, también está el embajador de China, de Italia, por ser el vínculo, el poblado tipo italiano. Y por cierto, Paco, acabamos de regresar de una gira de trabajo la semana pasada. Hace tres días estuvimos en Roma y en Milán, y traemos excelentes noticias, que el vuelo que era de cuatro días a la semana, pasa ahora a un vuelo diario. Así que el año pasado recibimos 146 mil turistas italianos, de alto poder adquisitivo, que es lo que nos interesa en el turismo de internación, y que con este vuelo diario que se anunció y que se pondrá a partir del primero de junio, pues pensamos que cerraremos este año con 200 mil turistas italianos. Y como lo he dicho siempre, para que haya mayor vínculo con las naciones, tiene que ver con actividad y para que haya turismo tiene que haber conectividad. Y en ese sentido, pues estamos hablando de que con hechos estamos trabajando. También tuvimos entrevistas muy importantes con empresarios, propietarios de otra línea aérea para ver la posibilidad del vuelo de Milán a Laifa. Y hay mucho interés, porque también habrá conectividad a través de una aerolínea nacional con algunos otros destinos que les interesa a este segmento tan importante. Y me entrevisté con la ministra, mi homóloga, la ministra de Turismo de Italia. Le hice una cordial invitación. Vamos a llevar a cabo una serie de reuniones. Y me comprometí de que el próximo año, que se cumple 150 años de la relación diplomática México con Italia, pues vamos a llevar a cabo acciones promocionales que vienen a fortalecer el vínculo entre estas dos grandes naciones. Que me parece que es un gana-gana, me quedo Miguel, porque sí lo tenemos que decir. Por supuesto que México tiene sus particularidades, pero cuando estás hablando de una población que a lo mejor no tiene nada como fue y como surgió Valquirico, en donde haces una construcción, en donde tienes estos edificios, esta comida. Y además traes a toda la gente de la región a que puedan crear una comunidad y a que puedan también tener un desarrollo y que puedan tener ingresos y que puedan doblar sus ingresos. Me parece que es un gana-gana, ¿no? Así es. Desde que estuvimos acompañando, señor presidente, en la campaña, tanto en la del 2012 como la anterior, en la que se logra la presidencia de la República, el interés fundamental en materia turística era apostarle más a la captación de divisas y al gasto per cápita, que es a donde se mide realmente la potencialidad turística de una nación. Bajo ese sentido, hemos tenido muy buenos resultados. Ya cerró la información la Organización Mundial de Turismo y el año pasado nos hemos reposicionado de lugar 7 a lugar 6 en turismo de internación, de un lejano lugar 17 que estábamos en el 2018 a una novena posición y estamos dentro de los 10 grandes a donde se mide la potencialidad real de un país y de un muy lejano lugar 40 en gasto per cápita a un lugar 28. Así que se están cumpliendo las expectativas, se está cumpliendo con la meta que nos fijó el presidente de la República y en materia de inversión extranjera, el año pasado cerramos con 3.447 millones de dólares, 216% más que en el 2019 y además es una cifra histórica, rompimos todos los récords que se habían dado en anteriores administraciones. Quiere decir que hay plena confianza en la inversión, hay plena confianza del empresariado con el presidente Andrés Manuel López Obrador y prueba de ello es de que a todos los eventos y a las giras de trabajo nos acompaña la cúpula empresarial, nos acompañan los secretarios de turismo, los tour operadores receptivos, los directores de comercialización de las líneas aéreas y es la única forma de hacer tiros de precisión y cerrar el negocio. Con ello, pues vendremos avanzando más para los próximos meses que restan de la actual administración que habrá de concluir el 30 de septiembre del 2024. Oye Miguel, y entonces ya el siguiente Reinos de México es en Ensenada y dices que ya los estás convenciendo de otro. A ver, chismeanos, ¿a dónde? Bueno, pues va a ser en Baja California, allá en la zona de Los Viñedos, será un gran atractivo turístico y desde luego será como Valkirico de aquí de Tlaxcala, en donde pues estamos hablando de que se han generado 10 mil empleos, tanto directos como indirectos, y hay una excelente derrama. Pero como yo ya les dije a los empresarios, pues una vez que pongamos la primer piedra en el segundo proyecto, pues ya vamos pensando en el tercero, cuarto, quinto, porque con el entusiasmo que estos brillantes empresarios y con los apoyos que se están dando en la facilitación que es realmente la función del Estado mexicano, facilitar y no obstaculizar Federación, Estado y Municipio, habremos de hacer más fluido este tipo de inversiones para bien del turismo y de la sociedad. Pues extraordinario, como siempre Miquel, Miguel Torruco, Secretario de Turismo, te mando un fuerte abrazo, Miguel. Te mando un abrazo y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Igualmente.